chicos chicas cómo están que tengan un día espectacular maravillos quería decirles algo antes de empezar lo que quiero decirles es lo siguiente bien ese es el micrófono que yo utilizo pues lastimosamente está fallando un poquito no sé si cambiando el cable pero algún día me gustaría tener un mejor no un blue jet y o algo así había que echarle ganas ahí con el tiempo igual pues bueno voy a contar la historia de por qué yo hago candy candy listo no sé es esto es un vídeo que nadie pidió pero aquí está por si resuelve las dudas de algunas personas que realmente es curiosas y demás porque en algún momento si me preguntó alguien oye y tú por qué haces cosas de candy candy si tú eres hombre eso es para niñas es para mujeres y yo dije joder macho jejeje yo dije bueno pero si les voy a contar qué fue lo que pasó yo empecé con mi canal de youtube hace muchísimo tiempo y yo sea animaciones mi serie animada se llama magical sword yo le echaba muchas ganas y todo pero eran otros tiempos youtube no era lo que es hoy en día y bueno se ha convertido en verdad ahorita en algo mejor dicho mejor dicho ni le quiero explicar qué es youtube ahorita no era la gran promesa que teníamos en un principio no se ha transformado en algo que ya ni pies ni cabeza pero bueno entonces yo tenía miseria y la subía y bueno el tiempo pasó y allí tú se cambió se transformó y luego no sé se encuentra con el hecho de que crecer en youtube es muy difícil en la plataforma una crecería muy complicado muchos suscriptores muchos contenidos tiempos de reproducción es un sistema digamos capitalista hay mucho monopolio hay digamos mafias para el que me escucho entonces lo que hace youtube es posicionar a la gente que está más vista no tú subes un vídeo con mejor calidad y otra persona lo puede subir igual pero olvido que posicionas que tiene más visualizaciones ya está ese es ese es el sistema listo es un sistema numérico los bots o los algoritmos de la plataforma se encargan de reubicar adecuadamente los vídeos según retención de audiencia y demás entonces posicionarse es muy difícil yo estaba en esa en esa intriga no porque yo quería pues como les dijera y incursionar ya me molde en la plataforma y yo intenté de todas las maneras posibles a salida de y yo intentándolo pero nadie tiene nada escrito en esta vida y hay gente que con menos esfuerzo consigue muchas más cosas entonces bueno no estoy para juzgar a nadie ni nada ni las cosas pero hay gente que tiene pronto un poquito más suerte eso llamémosle suerte que podría llamarse la suerte estar en el momento y en el lugar indicado el momento el lugar y el contenido indicado serían este en este caso el lugar el momento y el contenido y el algoritmo indicados para estar más más precisos entonces yo dije dios mío porque no me colabora si me ayudas a tener una audiencia así sea mínima pero que sea un público bonito que sea algo que sea algo que sea a lo que pueda yo sacarle partido que pueda uno vivir buenas experiencias aprender y el contenido mismo que sirva para incluso hacer crecer más mi canal y demás le pedí a dios con mucha fe que las cosas se me realizaran que se me dieran yo tengo unos vínculos directos de cierta manera con desvia que desvia que es otra youtuber que ya hace contenido de candy candy hace animaciones y demás ella estaba haciendo reencuentro en el vórtice y le estaba yendo muy bien porque subió un vídeo de reencuentro en el vórtice y ya tenía 200 mil vistas y para youtube para lo que representa la plataforma es bastante y ya me aconsejó yo yo siempre había que ella publicaba en su facebook una carita de de candy pero para mí era una chica de un cabello así bien bien esponjado se me hace curioso y yo diría quién es no que es candy es que es mi anime favorito es mi caricatura favorita me dijo por qué no no cuentas historias sobre candy yo dije será que tiene el impacto yo pues con la misma certeza pues volví y le pedí a dios con mucha fe que que me pusiera algo bonito en el camino y así fue hice candy candy de final story el primer capítulo llegaron dos chicas y las voy a mencionar llegó una chica llamada laisa kilmer y belimar rodríguez y todos los días me pedían un capítulo dos personas dos personas pero para mí dos personas eran bien porque eran dos personas fieles que en verdad querían el contenido de verdad lo querían y yo por ellas dos ponía las manos en el fuego y ya no volvieron pero pero aquí estamos entonces por ellas y así y así y así y así y así hasta que no acuerdo cuántos capítulos terminó final story no me acuerdo si decimos 30 o 15 o 30 y por ejemplo me pedían hay oye más que está muy interesante que en la que dice cuando las terminamos completamente y después empezaron a llegar más chicas y los comentarios eran bonitos eran elogios eran comentarios de la trama los comentarios sugerían que la gente estaba interesada y que estaba en verdad por prestando atención es que para mí yo digo que es lo más bonito más bonito que un elogio un elogio por ejemplo se le dice pues algo a la persona esperando darle el beneficio de que tenga una palabra bonita en su sentir en su haber oye qué bonito canal hoy espectacular como narras eso está muy bonito pero yo aprecio un poquito más cuando dicen ahí esas esa elisa mire cómo tiene a candy ese terrible no se piensa las cosas porque me dan a entender que están poniendo cuidado la historia y porque ese 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 punto de énfasis no de inflexión que que es lo que hacen ahí la mención yo digo ah bueno porque un comentario bonito lo deja cualquiera y sea bueno y aunque no cualquiera pero entonces hasta el momento lo que está ahí espectacular entonces seguimos aquí subiendo y ya yo veía que llegábamos más gente más gente más gente más gente y yo seguí haciendo candy fue una cosa por inercia y también hice una animación de candy candy para el canal de es de aquel me tomé la tarea de mirar el anime por mi cuenta no les voy a no les voy a negar que desde el capítulo 1 hasta el capítulo como sesenta y pico sesenta y setenta y pico no paré de llorar dirán ay pero tú eres hombre que no sé qué yo creo que yo creo que esa serie no está para todo el público y no tiene el mismo impacto en todas las personas porque de pronto es el sentir de cada ser no yo a lo mejor me siento identificado con ese personaje en ciertos sentidos en la soledad en las tristezas que vivía cosas de cosas no tener de pronto ella no tenía padres yo no tuve de pronto un padre si tuve un representante para mí como padre pero no era directamente el padre y así y entonces cosas que uno como que son matices como que uno se identifica ¿no? mire todos esos capítulos mejor dicho y no inevitablemente no podía llorar yo de verdad eso me pasó impresionante 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 y terminé terminé la serie tiene 115 capítulos entonces yo dije bueno ya que yo ya sé que de qué se trata la historia vamos a hacer el capítulo 116 con las herramientas y los modos del momento hicimos el capítulo 116 pues llega la gente y algunos agradecidos porque bueno es como una especie de previsualización de cómo serían las cosas cómo sería un que sí de la novita Terry porque pudo haberme inclinado por Albert pero en ese momento lo hice por Terry porque pues esa era la cuestión ¿no? además también me impactó que que Susana pues le hubiera robado a Terry a Candy me pareció muy vil cosas así como por ejemplo Ani también me pareció me cayó también como mal al principio cuando había hecho una promesa con Candy y decidió correr correr allá de una buena familia Candy le dijo vamos a estar juntas unidas siempre llueva, trueno, relampague cada que venga una persona a adoptarnos vamos a hacerle la vida imposible y no Ani empezó a llorar ahí que quería la mamá que quería tener papás y ya le dio una puñalata la acera luego llegó al colegio San Pablo y lo mismo también también era negando a Candy todo por aparentar ¿no? bueno ya todo eso se superó con el tiempo entonces como les digo yo vi que tenía mucha repercusión y eso era mucha más repercusión de cualquier otra cosa que yo hubiera hecho cualquiera pues sí se me hacía bastante extraño tener que interpretar y narrar a un personaje femenino y sobre todo a ella entonces yo veía que sacaba la lengua y decía y entonces sacándole ese pequeño gesto ese pequeño chascarrillo y así tratando de absorber cualquier elemento tratando de componerlos y demás echándole ganas y bueno en un momento el canal estuvo en su auge total en su auge total siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil visualizaciones por video eso era válgame dios impresionante llegaban y llegaban comentarios pá 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 cá las notificaciones pum 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 Yo miraba los videos y los likes. ¡Pum, pum! Más de 100 likes. Y los comentarios. ¡Pim, pim, 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 pim! Yo les daba corazón a todos. Me molestaba en leerlos todos. No me importa si me echara una hora. Yo los leía a todos. Me parecía muy bonito. Muy interesante. Y ya con el tiempo. Empecé a acudirle cariño a la historia. Y después de haber leído tantas historias. Pero tantas historias de cano. De haber terminado el libro de Final Story. De haber leído cuanta teoría por allá por internet. Va a haber escarbado debajo de las piedras. Todos los artículos que venden noticias al respecto. Sobre Keiko Nahita, Keiko Komizuki. Higarashi, la misma, ¿no? Higarashi. Ya saben, ¿no? La escritora y la ilustradora. Se pelearon con eso. Entonces, por eso es que yo llegaba incluso a concluir quién era el tan Anoito. Anoito, ¿qué se tiene que ocultar? Si siempre el amor de ella siempre estuvo ahí y se llama Terry, ¿no? Y entonces cuando le preguntan que sí es Terry, porque ¿quién más? Si es que Albert nunca se hizo mención. No, 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 esa es la sorpresa, no, no se puede decir, usa la imaginación. Bueno, sí, sí. Si Albert nunca se declaró de verdad, nunca hubo nada así como tan claro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que esconder? Es la razón por la que yo me inclino por Albert, ¿vale? Esa es mi razón. ¿Por qué hay tanta cosa de esconder un no sé qué? Bueno, pues ahí hay gato encerrado. No me cuesta sencillamente decir que es Terry, no, no lo dice. Ya. A buen entendedor, pocas palabras. Y entonces, de empezar, pues le cariño a la historia y demás, y luego alguien hizo incluso una mención hace poquito que, ¡ay! Ese que de Albert porque le suena la voz como al tipo este de, ¿dónde es el doblaje? El doblaje es de Argentina, ¿no? Porque se parece al doblaje argentino. Bueno. Yo jugando por ahí, yo hacía las voces de Terry. A Terry trataba de ponerle un poquito el, el, ¿qué pasa Tarzán Pecosa? Así, con su, como su no sé qué por acá de, ¡eh! Luego descubrí que podía manipular la voz de Albert para que se pareciera. Entonces, yo despiaqué y le dije, ¿usted conoce a este personaje? Le voy a decir cuál personaje, así. Dijo. Pequeña Pecosa. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, así. Entonces, no sé cómo fue que matice en su momento y me dijo, ¡ay! Esa es la voz de Albert. Y yo, ¿de verdad? ¿Se parece? Que sí, que sí. A ver, dígame otra palabra, así. Entonces, así le dije, pequeña. Así, empecé con la cohesión. Y entonces ya resulta que yo ya tenía un personaje dominado a la que la gente se identificaba y que sentía que cuando yo hacía el doblaje, mira cómo se escucharon al personaje. Hace poquito unas chicas me dieron que sí, ¿por qué no le hablaba con esa voz? Que alguien estaba cumpliendo años, pero al final no me agregaron en el Facebook. Yo con mucho gusto, no tengo ningún problema. Ustedes saben que yo soy una persona sencilla, humilde. Cuando digo humilde me refiero a la pureza del alma y del corazón. Y nada. Sin prejuicios, sin prepotencias, sin nada. Una persona transparente en todos los sentidos. Pueden confiar en mí, eso es lo de menos. Aquí estamos, cualquier cosa. Pero no les voy a negar que al principio me costó un poquito tratar de no solo encajar, sino hacerme conciencia de que estaba leyendo una historia que mayormente el público es femenino. Incluso la gente en mi casa. Ah, que candy, que no sé qué. Cuando a mí me va un poquito, un poquito de vergüenza, un poquito. Yo eso de las vergüenzas no las siento, ¿sí? Yo soy como muy desprendido del mundo real. Como que... Sin pena ajena. Como era. Sí, como... Como si no sintiera la vergüenza. O sea, como que no matizara qué está bien, qué está mal. Y en qué momento hago el ridículo. ¿Se van a entender? Lo que algunos me cuestionan, me critican. Pero bueno, así soy yo. A veces sí me pongo un poco penoso, pero esas son cosas de la mente. El resto yo soy como soy y a veces ni me va ni me viene. Y entonces al principio sí era la cosa así, porque incluso también gente de mi entorno y sobre todo los hombres que se acercan y dicen, ah, que candy. Es algo que no se puede comprender. Incluso hubo gente que estuvo haciendo... Hicieron canales de candy, candy. Y hacían dúos. Hacían a Terry y demás. Y no pudieron seguir. No siguieron insistiendo. Habrán hecho una o dos historias y será acabó el cuentico. Me imagino que es porque las chicas entusiasmadísimas, pero los chicos no. Ah, que le toca hacer la voz de Terry. Ah, que le toca hacer... Así como lo hago yo, de sol a sol. Todos los días, con el empeño, con la emoción, con la alegría, con el optimismo y con la verdad, con la pasión, la verdadera pasión, la verdadera entrega. Sencillamente es que se ha convertido en un estilo de vida. Es que ese es un punto importantísimo a tener en cuenta. Que se convierta algo en estilo de vida es otro nivel, otro concepto. Pasar de no entender la historia a entenderla, a disfrutarla, a sentirla, a vivirla. Lo que pasa es que a veces también como que me aburro un poquito de la monotonía de las historias y quiero meter mis payasadas, pero no todos lo entienden y lo permiten. Guabe, no las... Dios mío, sí, fue increíble, eso yo estuve ahí, eso mejor dicho. Pequeña, pero Candy, ¿qué pasa contigo, mi niña? ¿Al fin quieres que sea tu padre adoptivo o quieres que me case contigo? Así, jaja, bobadas de esas. No todos lo van a entender. No me gusta que se dividan los grupos, los de Terry, los de Albert, los de Anthony. Yo extraño mucho a otras chicas por ahí. Por ejemplo, una chica llamada Barbie que no volvió, pero porque yo supongo que es porque ella es Anthony fan. Me gustaría volver a traer la historia de Anthony a ver si vuelve ella al canal. Me gustaba que llegara y comentara, oye, este imágenes, sigue con la historia de Anthony así. Jeje, jeje, toda bonita ella. Ni más de Barbie, ni más. Nada, sí. Yo no les juje cariño a todos ustedes. ¿Cuánto me gustaría, por ejemplo, sí, nada, salir y tomarme un cafecito y demás? Un cafecito no significa nada de índole extraño. Es triple X, ¿no? Un cafecito significa que yo les puedo garantizar que la gente que hoy en día está en mi canal, porque les voy a contar un pequeño punto de inflexión ahí nuevamente. Mi canal estuvo en su auge total. Cuando estuvo en su auge total, yo la embarré porque el pez muere por la boca. El pez muere por la boca. No se puede tener éxito sin tener detractores. O sea, cuando uno tiene mucho, mucho, mucho público, entonces se manifiestan los estados críticos de la realidad del mundo, que son, por ejemplo, la mediocridad, la maldad, el egoísmo, los rencores. Y ahí llegaron chicas a molestar, a molestar, a decir cosas, a hacer ofensivas y demás. Ahora, yo tengo todas las de perder por ser hombre, narrando una historia de mujeres, viviendo en una sociedad machista y feminista, donde el feminismo, por lógica, el feminismo, en su solo nombre, manifiesta el género. Feminismo, femenino. O sea, yo no puedo pretender que una feminista comprendan que no tiene la razón. Entonces llegaron chicas así, demás, esto y lo otro, y me pusieron a mí en las peores condiciones. Hicieron publicaciones en Facebook. Eso no hubieron, unas hubieron como dos o tres, donde yo era el villano, esto y lo otro. Una publicación pequeñita, como con cuatro mil vistas. Hubo otra publicación que tenía once mil, quince mil visualizaciones. Ya con eso me habían matado en vida. Y yo me di cuenta que fue real, porque ya el canal no tenía la repercusión que tenía antes. Ya yo empecé a subir cosas de cana y nuevamente, normal, después de haber discutido con esas chicas. ¿Cómo discutí con ellas? Empezaron a pelear por una historia, así y lo otro. Y yo les dije a ellas que eran unas víboras venenosas, sanguijuelas y demás. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, el canal de ellas se beneficiaron porque todas esas suscriptoras se fueron para allá. qué forma de manipular, ¿no? Yo cuento esto de manera transparente para que comprendan un poco la realidad, ¿no? Para quienes siguen verdaderamente el canal y se aguantan más de veintidós minutos de contenido, pero hay quienes de verdad se toman la molestia, les agradezco, Dios me los bendiga, ¿listo? Y después de todas estas batallas campales, mejor dicho, empezaron también las, ¿cómo es? Las cacerías de brujas y demás, molestando a los canales que estaban leyendo contenidos sin autorización de los actores y cosas de esas. Entendible. Ya todo eso quedó claro. Cosa del pasado. Por eso, por más que chicas llegan y me piden, oye, estimar, hazme tal historia, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no continuaste con tal historia? No puedo, no puedo. Porque se me arma aquí el boroloque, ya sabemos, no es justo. Hay que aprender, hay que aprender de los errores. Entonces, les seguía contando que después del gran auge pasó la quema, son la cacería de brujas de esto y lo otro y me publicaron como el gran villano. El pez muere por la boca y también dije cosas que no. Como por ejemplo, dije esas historias de mierda, fue lo que yo dije, esas historias de mierda. Cuando dije esas historias de mierda, no me refiero a toda la comunidad. No me refiero a la historia original. Y yo digo que la historia original, yo lo digo, mi pensamiento es que es una obra de arte, una obra maestra. Escribir de la manera que escribió ella, con tantos secretos y tantos misterios. Decir sin decir. ¿No va a entender? Ahí está todo oculto. Esa habilidad de escribir y dejar tantas pistas y detalles conexiones en un texto que es tan simple. Digo que eso es una genialidad. No cualquiera puede, digo yo. No cualquiera puede. Habrá unos que podrán, pero no cualquiera puede. Es lo único que digo. Y entonces yo me refería a más que todas estas historias de las chicas que fueron a tirarme hate. O sea, odio, veneno y demás. Ya pasó. Después de eso, tuve un tiempo donde obviamente la repercusión no era la misma, pero era ya la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Y la gente se cansó porque yo llevo en esto ya dos años, vuelvo a tres años. Es harto. Imagínese la gente por tanto tiempo escuchando historias, 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 historias. Yo por romper la monotonía trato de llevar otro contenido, trato de traer cosas diferentes, nuevas, frescas. Variar un poquito porque también es un desahogo para mí, una liberación, tratar de cambiar de de temática. Y ahorita, simplemente cuando yo me siento bien, hago las cosas. Es más, siempre lo he hecho así. El día que yo me siento mal o demás, porque yo soy un humano como cualquiera, que me siento de pronto triste, que me pasa cualquier cosa, yo prefiero no hacer nada. ¿Para qué? Para no traerles un mal ambiente, un mal rollo y demás. Yo vengo con la mejor actitud y a pasarla bien, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? A veces uno se pone en los zapatos de las personas y entienden la vida que viven otras personas. Y esto no solamente es una manera de escape, sino una manera de entretenimiento, de aprendizaje, hasta genera paz. Y les puedo garantizar que hay unas historias que se duermen en mis historias. Candy, Candy, capítulo 23. Era la mañana del 23 de agosto de no sé qué, de 1950. Terres Grand Grand se va caminando por no sé qué. Ay, me quedé dormida con la historia del príncipe de la colina. Gracias, príncipe. Estuvo espectacular tu historia. Pun, enter. Hasta para dormir sirven las historias. Pero bueno, después de la temporada en donde estuvimos así nivelados, ya no tenía el auge, ya estaba en el medio de la gente que ya se iba cansando de lo mismo. Otras con Final Story ya tuvieron suficiente. Otras después de Final Story escucharon dos, tres, cuatro, cinco historias y ya, ya les parecía suficiente. Ya se habían saciado con esa angustia que tenían de lo que ocurrió con Terry. Porque muchas fue albedera porque tenían todavía ese vacío. Ya muchas se sienten autorrealizadas y más que el autor ahorita curiosamente volvió, se reintegró, hizo entrevistas, contó, la gente le hizo preguntas y entonces es espectacular que esto como que volvió a vivir. El libro ahorita está en español y se está vendiendo como pan caliente. ¿Quién le iba a imaginar, Y ahorita mire cómo están las cosas. ¿Por qué? Porque es la misma comunidad la que aviva la situación. Si la misma comunidad sigue así como van, así, siguen escuchando historias, fabricando historias, creando historias, siguen comprando contenido, comprando los libros, capaz en algún momento hasta le hago en continuación. ¿Quién sabe? Es el auge, el auge. Aunque creo que ya había dicho que ya con eso ya estaba satisfechado, que no había necesidad de más, pero nunca sabe, ¿no? y la historia en general es esto. Empezó siendo para mí como una prueba y como una petición a Dios de que si me podía colaborar con algo, lo que fuera, la temática que fuera. y luego desviaqué y me aconsejó y lo hice por ese lado y llegaron dos chicas y por las dos chicas me la jugué. No tenía nada, pero las dos chicas me insistían todos los días, estaban verdaderamente interesadas y por ellas yo lo hice. Y ya. Las cosas se fueron dando y después le cogí cariño y después me metí en la historia y ahora sencillamente se convirtió en un gusto y un estilo de vida. Me gusta, ya está. ¿Saben qué me gusta? Me gusta, me gusta... Póndele cuidado. No es el concepto de Candy ni el hecho de ser mujer ni de nada. Me gusta obviamente ella como lo que representa, ¿no? Esa persona con ese carácter y ese espíritu, esas ganas de vivir, esas fortalezas, eso es bonito, muy bonito. Me parece muy atractivo los matices que tiene cada macho alfa de ahí, ¿no? Anthony Terry, Albert, me parecen geniales, geniales porque cada uno representa digamos las formas del ser humano, ¿no? que madurez, que rebeldía, la ternura, son interesantes por ahí por ese lado. Eso y todos los detalles en la composición en sí de la estupidad. Mejor dicho, ya en pocas palabras, resumidas cuentas, fue que me fui adentrando a la cuestión y me gustó. Y ya. Yo no hago nada por obligación. No estaría aquí. Si no me gustara, no lo seguiría haciendo. Para nada. Pero últimamente estaba así, quedaba así, luego empezamos a salir así y últimamente estoy así. De vistas y demás. O sea, como quien dice así. ¿Viste nuevo episodio la príncipe de la colina? Enter. Un like. Yo digo que el día que no llegue nadie, que yo suba un video y no llegue nadie, no hago más. Hasta ahí queda mi canal, hasta ahí muere. una persona es un ser que tiene vida, que nació, que respira, que está pensando y que me está escuchando. Pero ni siquiera por una persona, o sea, si una persona no está, no hay nada. Estoy hablándole a la pared, pero si llegara una o dos personas, por mí está muy bien, una o dos personitas está bien, si no llega nadie. Y entonces, también en algún momento pienso dar una pausa personal y decirles muchísimas gracias, chicos, Dios me los bendiga, y ya. No es el fin del mundo, a nadie le importa, todos siguen con sus vidas. Intento ayudar, intento ayudar porque ahorita una chica llegó por allá, debe ser española, me imagino. Digo, oye, ¿por qué no me hace la historia de la verdadera conquista española? Creo que fue a México, algo así. Está interesante el tema, me gusta, me apasiona, está interesante. La escritura de mi amor libro está curiosa y está rara porque parecería que está mal escrita, pero es la manera nativa, así, no me sé justificar, pero hay palabras que es como si estuvieran pegadas, pero es como los modismos, como la manera de hablar, una manera de hablar muy local, muy colonial, digamos muy local, así, como que unen palabras, pero se da a entender lo mismo, o unas cosas que son mal escritas, pero es que así es que se habla, entonces, la alerta del cuerpo es muy interesante, pero también tengo que continuar las historias que tenemos por ahí, bueno, ya tengo 33 minutos, ya no voy a hablar más, ya me he ido mucho, y esa es la verdadera razón por la que hago historias para niña, si no lo hago yo, ¿quién más lo hace? Díganme, van a encontrar a un príncipe de la colina en algún lugar, no señores, pequeñas pollitas, Dios mío, nunca van a encontrar a un hombre como yo, porque yo soy su príncipe de la colina, y he venido a todas ustedes para darles un poquito de mi cosecha, a darles el fruto de mi amor, Dios mío, y bueno, ya, ya estuvo suficiente, ya hablé demasiado, se cuida, Dios me la bendiga, esa es la razón por la que hago historias para niñas, para que anden, ay, tú eres hombre porque así es para mujeres, ya saben, empezó por mera curiosidad, las cosas se me dieron, el cariño de la gente, he hecho verdaderos amigos, amigos muy bonitos, con los que yo digo que me puedo tomar de pronto un cafecito o algo y bien y chévere, por ejemplo, Cuca Fernández, ellas, una chica así bien gorda, y decían, este malmóndrigo me dice, móndrigo, Cuca es súper espectacular, ya yo no tengo problemas para nada, altas chicas así, buenas personas, de buen corazón, sin prepotencia, sin prejuicios, sin tormentos, sin problemas, no, así sí es bonito, así sí es chévere, y por esas pequeñas personas, o sea, no son grandes, son enormes, son infinitas, pero por esas poquitas personas, es que yo sigo acá, ven, por esas personas que me preguntan, oye, Stimmer, ¿cuándo vas a continuar con, con, con cual historia que estamos haciendo ahorita, estamos haciendo la de, ¿cuándo vas a continuar la de novia? oigan, si no han escuchado la historia de noriyorkina, miren la que creo que por ahí se dice en el canal, es espectacular, esa se llama, Narcissos, temporada de Narcissos, ay Stimmer, ¿cuándo vas a continuar con temporada de Narcissos? y yo, claro, me ataca aquí, Dios mío, así, yo puedo estar de pronto ocupado en otras cosas, y yo reviso el celular, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Stimmer, ¿cuándo vas a continuar? Y rápido yo me paro a las 3 de la mañana Lo que haga falta Y pum 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 Para cumplirles a ustedes 2, 3, 4 personas Por ustedes Y ya Se cuidan Dios los bendiga Esa es la razón por la que hago historias Para niñas Narradas por un hombre Pequeñas pollitas No van a encontrar ninguna otra persona En Youtube que narre sobre cándidas Así que que sea un hombre No lo van a encontrar Recuerden que tengo otro canal Llamado El Intenso William Albert Andri Si creo que es así El Intenso Albert Andri Donde hago historias únicamente de ¿De qué? De Albert digo eso Pero hay también a veces Historia de Anthony Pero el canal predomina más Albert Y ya Se cuidan Dios los bendiga Ya escucharon bastante Ya no creo que haya Alguien haya llegado A los 30 minutos Cuando iban en 20 De pronto así Ustedes Ay Esteimar Si se repite Más aburridor Pero de pronto Alguien está aburrido Y pone el video Así mamás Madre que me dice Este muchacho Muchachos Muchachos Me llamo Esteimar ¿Cómo están? ¿Quieren saber Por qué me gusta Así la historia De Candy? Y así se repite Todo el círculo El círculo vicioso Vamos a poner El muchacho El muchacho El fruto de su amor Uñas de gárgola No tía abuela Antony Usted no se vaya Por allá Antony Pero tía abuela No señor Quiere Quieras o no Pero tía abuela ¿Qué estás haciendo Con él? No señor Ustedes no se van A meter Conmigo Madame Mi señora Yo soy George ¿Quieres que te colabore? No señor No se asapo George ¿Quieres que te cargue La maleta Mi señora? No George Váyase a dormir Ay habla Mucha pendejada Ay no Vamos a subir ese día Por ahí Vamos a subir Si no lo ve nadie No importa Si tiene dos vistas No importa Si lo ve una sola persona Mamacita No importa Bienvenida sea Pero si es hombre Dios mío Eso se pone caliente Ja 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 Y nada Es gusto Es gusto Me gusta lo que hago O si no No lo haría ¿Oyeron? No lo haría Me gusta lo que hago Ya está Miren ahí Arriba Hice un dibujo De Candy De Terry Ven Ahí está Candy Terry Y nos vemos En los siguientes episodios Hay que terminar Corona de medianoche Ah no Heredera de fuego Heredera de fuego Y también Los Borgia Y también En Candy Candy En Si me olvidan las cosas Dios mío Narcisos Temporada de Narcisos Ja ja No El Y Un 都 Diary